La Z-101, miércoles 9 de diciembre, año 2020, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, yo quiero hacer una breve aclaración. Don Álvaro creo que preguntaba algo sobre eso al inicio del programa, en su primer comentario. Cuando él se refería al caso de los cuatro jueces del Tribunal Constitucional, ustedes saben que el Consejo Nacional de la Magistratura se va a estar reuniendo durante este mes de diciembre y el mes de enero para seleccionar los nuevos cuatro jueces del Tribunal Constitucional, llenar una vacante en el Tribunal Superior Electoral y realizar la evaluación de desempeño del magistrado Francisco Ortega Polanco. Con relación, don Álvaro, al caso de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, hay que decir que la ley, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es la ley 137-11, en su artículo 21, establece claramente que los jueces del Tribunal Constitucional son designados por nueve años y no pueden ser reelegidos, no pueden ser reelegidos, a menos, a menos que estén completando el periodo de otro que por alguna circunstancia ya no esté en la posición, siempre y cuando ese periodo sea menor de cinco años, siempre y cuando ese reemplazo se produzca por un periodo menor de cinco años. Entonces, si se produce así, bueno, esa persona sí puede optar nuevamente para ser escogido como juez del Tribunal Constitucional. Pero si cumplió nueve años, que es el periodo para el cual son escogidos los jueces del TC o Tribunal Constitucional, no se pueden reelegir. ¿Y el presidente? ¿Cuál es la condición de ese maravilloso presidente que hay ahí, formidable? No, ninguno de los jueces. Milton Ray Guevara. Ninguno de los jueces se puede reelegir, don Álvaro. Oh. Ninguno de los jueces del TC se pueden reelegir. Son escogidos, como le dije, por un periodo de nueve años, y bueno, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, de los trece que escoge, que tiene el tribunal, elige al presidente del Tribunal Constitucional un primer sustituto y un segundo sustituto. ¿Pero cuántos años tiene Milton como presidente ahora mismo? No tengo el dato, porque recuerde que el TC se creó a partir de la reforma constitucional del año 2010, pero no fue el mismo año 2010 que se escogieron los jueces del Tribunal Constitucional, sino que pasó un poco más de tiempo. O sea que debe estar cerca de los nueve años ya de haberse escogido también. Y entonces, entonces, el presidente del Tribunal Superior Electoral ¿es uno nuevo que entre o es a confirmar al vicepresidente que pasa a ser presidente? Yo entiendo que debe ser a confirmar el suplente de Román Jaques Liranzo, porque para eso son los suplentes, para que cuando falte de manera temporal o definitiva, el titular, el suplente ocupe esa posición. Lo que van a hacer ahora es ocupar la posición, entiendo yo, que tenía el que era suplente de Román Jaques Liranzo. O sea, van a completar ahora la matrícula de suplentes a jueces del Tribunal Superior Electoral, que solamente falta uno. Pero eso será hasta el mes de julio, porque ya en el mes de julio, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que abocarse nuevamente a escoger los jueces de esa alta corte, porque ya cumplen el periodo para el cual fueron escogidos. Lo que no entiendo es, ¿qué es lo que van a hacer y por qué, en el caso del ilustre magistrado Santiago Ortega Polanco? Francisco Ortega, Francisco Ortega Polanco. Perdón, Francisco Ortega Polanco. Va a una evaluación de desempeño, a una evaluación de desempeño que le va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, como de hecho está facultado constitucionalmente para eso. Pero los hechos no hablan por él. Los hechos no dicen que ya la evaluación se hizo con sus actuaciones. No, no, don Álvaro, es que la ley establece que se tiene que hacer esa evaluación. Y si su actuación fue correcta, bueno, pues, mucho mejor para el magistrado. Ya comprendo. Por otro lado, señores, yo quiero referirme a las declaraciones de la señora Rosa Elcarte. Rosa Elcarte es la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en nuestro país. Y ella ha dado unas declaraciones que yo estoy de acuerdo con ellas de manera parcial. Y lo voy a explicar. Ella ha dicho que se debe empezar a pensar, a pensar, oígame bien, en abrir las escuelas. Abrir las escuelas, yo digo ahora, pero no en este momento, ni siquiera en el mes de enero, ni de febrero del año 2021. Es mi posición. Debemos empezar ese proceso que ella está planteando, que ella no dice que debe ser inmediato, ya no dice que tiene que ser ahora mismo. La sugerencia que ella hace es que se debe empezar a pensar en eso. Y bien, perfecto. Vamos a empezar a pensar en eso, a planificar el regreso a las aulas. Eso es otra cosa. ¿Para cuándo? Para cuando estén dadas las condiciones en términos sanitarios, para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes puedan regresar a la escuela sin ningún tipo de peligros. Ya vemos que en el mundo, y usted lo citaba temprano, una nonagenaria paciente, la señora Margaret Keenan, de 90 años de edad, en Inglaterra, fue vacunada, fue la primera persona en vacunarse contra el COVID-19 en Reino Unido, en medio ya de esa campaña masiva que está desarrollando ese país para lograr la inmunización de su población. Empezaron con el personal médico, pero también empezaron con los adultos mayores, que son los de más alto riesgo, los médicos, porque están en los hospitales en constante contacto con enfermos del COVID. Médicos y enfermeras y enfermeros, camilleros, todo el personal. Todo el sector salud, todo el personal de salud que está en los hospitales es el que mayor riesgo corre, pero también, también los adultos mayores, porque la edad se convierte en un factor de riesgo importantísimo. Entonces, por eso, en Reino Unido han continuado también vacunando a las personas que tienen una avanzada edad. Entonces, como estamos viendo eso en el mundo, ya en Estados Unidos se habla de que posiblemente después del día 15, 16 o 17 de diciembre, podría empezarse, podría empezarse también a vacunar con la vacuna de la farmacéutica norteamericana, moderna, y así ya en otras partes del mundo. En Estados Unidos, Nayib, escúchate que te interrumpa, en Estados Unidos, ahora que lo menciona, hay ya 290.000 muertos. En el mundo son ya 68 millones de casos, 1.5 millones de muertos, pero Estados Unidos llegaría este mes a 300.000 muertos. Entonces, don Álvaro, don Álvaro, permíteme allí, ya que don Álvaro da ese dato, para dar específicamente la cifra del boletín de hoy a nivel mundial. 68.3 millones ya de casos para este boletín, 400 más, porque dicen 495.000, pero siempre es más de 495.000, o sea, medio millón prácticamente de casos nuevos en cuanto a las muertes a nivel mundial, ya más de 1.560.000, para el día de ayer solamente, 7.707 muertes a nivel mundial. Ahora, escuchen la situación de Estados Unidos. Hablábamos de casi 500.000 casos en el mundo entero, casos nuevos ayer. Estados Unidos, solamente Estados Unidos, reportó más de 220.000 casos nuevos en el día de ayer, prácticamente el 50% de todos los casos a nivel mundial, y reportó 2.597 muertes en el día de ayer, prácticamente un 40% de todas las muertes a nivel mundial, y ya, como decía don Álvaro, se acerca a los 300.000 muertes, eso con toda seguridad va a ocurrir antes de que concluya este mes. Oíste, don Álvaro. Adelante, Nayib. Sí, como ese programa de inmunización, de vacunación, ya ha empezado a desarrollarse y va a seguir avanzando durante los próximos meses, yo entiendo que no hay que desesperarse aquí en el país con el tema de la educación presencial. Yo creo que nosotros debemos esperar a que empiece la campaña de vacunación masiva en la República Dominicana antes de hablar del regreso a las aulas, antes de hablar de educación presencial, porque hemos visto en otros países de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, lo que ha pasado con el tema de la educación presencial y lo que han tenido que hacer esos países luego de abrir las escuelas a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes en sentido general. Entonces, no hay por qué desesperarse. Yo estoy de acuerdo contigo, Nayib, no hay que desesperarse, hay que llevar esto con calma, sobre todo, hablar de eso en la época navideña es una gran imprudencia, además, el programa que desarrolla el Ministerio de Educación sigue teniendo éxito a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los educadores y a nivel de los niños y jóvenes que están adquiriendo más cultura. Volviendo al tema de las vacunas, Nayib, yo considero, demás compañeros de labores, amigos oyentes, yo considero que el Ministerio de Salud Pública que ha estado haciendo buenos logros, debe ya hablar de esto, por ejemplo, en una ocasión se dijo que ya teníamos compradas para cuatro millones de dominicanos a 323 pesos la vacuna, bueno, entonces, ¿dónde están y cuándo podrían, cuándo podrían, cuándo podría ejecutarse ese programa, ese plan y cómo llegarían aquí, porque se habla de grandes frigoríficos para mantener la calidad, o sea, que yo entiendo que, bueno, se habla de fases, esa señora en Inglaterra y lo que está pasando en Rusia, en China, en Israel, en México, etcétera, bueno, México es la semana que viene, se han cumplido las diferentes fases, pero entonces, en la República Dominicana, ¿cuántas fases hemos cumplido y cuándo será la fase final? No, don Álvaro, porque el tema de las fases es para el proceso de experimentación de las vacunas. Sí, correcto. Hay una primera fase, una segunda y una tercera que son pruebas clínicas ya un poco mayores que en las dos primeras etapas, pero eso es, eso es la farmacéutica que lo hace en el proceso de prueba de la posible vacuna que está tratando de desarrollar contra una determinada enfermedad, en este caso, contra el COVID-19. Ya hay cerca de nueve farmacéuticas que han terminado las tres fases de prueba de sus posibles vacunas y ya hay tres de ellas que son la Pfizer, BioNTech, que está también la Moderna y AstraZeneca, AstraZeneca que es la que se ha comprado inicialmente para la República Dominicana que podría empezar ya a implementarse en los próximos días. Inclusive en allí, te interrumpo para esto, con ese buen detalle que tú has dado, la FDA, la Federal Drug Administration o algo así de Estados Unidos que es la que autoriza lo que se vende en Estados Unidos, lo que se come, se bebe, etcétera, ya autorizó ochocientos millones de vacunas divididos en seis países y divididos en seis empresas. En Rusia ya empezaron también a vacunar con la Spunik 5, que es la vacuna que ellos han creado y ya están también muy avanzados en el desarrollo de otra vacuna rusa. Por eso digo, don Álvaro, que como las cosas, gracias a Dios, van marchando bien, ya estamos viendo una luz muy potente al final del túnel, no hay por qué desesperarse y si el ministro de Salud Pública de la República Dominicana dijo, el doctor Plutarco Arias, que para el mes de febrero, febrero tal vez a principios de marzo, ya estaríamos en la República Dominicana iniciando esa campaña de vacunación masiva, no hay por qué adelantarse ni desesperarse hablando de abrir las escuelas en el año próximo, a principio de enero, de febrero, vamos a esperar. Dígame, don Álvaro. Yo tengo algo importante. ¿Qué pasa, don Álvaro? Y lo voy a decir, me la voy a jugar. Cuidado, don Álvaro. ¡No os desesperéis! ¡No os desesperéis!